Música Hemos comunicado al Consejo de Gobierno desde la Consejería de Agricultura la evolución que está teniendo el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013. Este programa fue aprobado en mayo de 2007 por la Comisión Europea y tiene entre los grandes objetivos del programa los dirigidos al sector agrario en sentido estricto para incrementar su competitividad, mejorar el medioambiente y el medio rural y mejorar la calidad de vida y fomentar actividades económicas diversas en el medio rural, sobre todo a través de los grupos de acción local en lo que se conoce como el enfoque líder. Tiene 23 medidas y cuatro ejes en los que se articulan todas las medidas encaminadas a cumplir los objetivos a los que me he referido y el gasto público total de este programa extiende a 1.823 millones de euros. De las aportaciones al programa destaca la que realiza el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, fondos europeos que ascienden a 849 millones de euros y que representan el 46% del total. 475 millones de euros tienen que ser aportados por la Administración General del Estado, que representan el 26% y 499 millones de euros, que representan el 27% por la comunidad autónoma. Este programa y la actualidad en la información viene dada por el último pago que se realizó el día 12 de agosto y que ascendió a más de 62,5 millones de euros y que fue dirigido a 7.411 beneficiarios. Destacan las ayudas que se dirigieron por prioridad a la incorporación de jóvenes. Los expedientes que son tramitados para incorporarse jóvenes al medio rural son los que se colocan en la primera posición para ser pagados una vez que están certificados. La modernización de explotaciones, porque también es otra de las actuaciones en las que los agricultores y los ganaderos cuentan con financiación externa y necesitan de manera perentoria contar con los fondos de ayudas públicas para poder solaparlo con las ayudas externas que han obtenido. Y, además, las ayudas agroambientales o el cese anticipado, que es un pago que se mantiene todos los meses para aquellos agricultores y ganaderos que han decidido dejar la actividad agraria de manera anticipada. Con este pago, que además se realizó el día 12 de agosto, porque todos los medios habían sido dispuestos para poder realizarlo en el momento en que se refirieran las transferencias del ministerio. El Consejo de Ministros aprobó el día 1 de agosto esta transferencia, una transferencia de más de 13 millones de euros por parte del Estado, y llegaron a las cuentas de la comunidad el día 12. En ese mismo momento, desde Castilla y León, ya habíamos dispuesto los fondos europeos que fueron pedidos a finales del mes de julio, después de la conferencia sectorial en la que nos comunicaron la asignación de los fondos del ministerio, y habíamos dispuesto los fondos de la propia comunidad autónoma, más de 14 millones de euros, y se encontraban en una cuenta que es especial para poder realizar estos pagos. Y el mismo día 12 de agosto, cuando llegaron los fondos del ministerio, se intervino por parte de la Consejería de Hacienda, de la Intervención General, y se formalizaron los pagos por parte de la Tesorería General. Es decir, que esto fue posible y todos los servicios de la Junta de Castilla y León funcionaron porque habíamos dispuesto todas las medidas para poder efectuar de manera automática los pagos. Con este pago, todo lo que hasta el momento, en este año 2014, ha sido transferido a agricultores y ganaderos, asciende a 104,7 millones de euros. Y nuestro gasto total, todo lo que se ha pagado con cargo al programa de desarrollo rural, supera los 1.504 millones de euros en este momento. Eso sitúa a Castilla y León como la primera comunidad autónoma en la ejecución de su programa de desarrollo rural, con un 83% del gasto total previsto, que, como les decía, asciende a 1.823 millones de euros. Nuestra previsión para este año es pagar 100 millones de euros más, de aquí a final de 2014, y contando con la aportación de fondos europeos, como hemos tenido que venir haciendo, y con la aportación del ministerio. En cuanto a los objetivos alcanzados, con los 1.504 millones de euros que llevamos ejecutados, les puedo destacar la incorporación de 3.038 jóvenes a la actividad agraria. Somos la comunidad autónoma que más jóvenes ha incorporado, y esto es debido a dos condiciones de manera especial. A que mantenemos abierta la convocatoria durante todos los días del año, y a que hemos permitido desde el 2012 que se incorporen jóvenes, aunque no sea en condiciones de una explotación prioritaria. Pueden incorporarse de manera parcial, mantener otra actividad y, posteriormente, incrementar la actividad agraria, que ese es el propósito de que los jóvenes se acerquen al campo. Hemos también alcanzado la modernización de 7.191 explotaciones agrarias en Castilla y León, tanto agrícolas como ganaderas, y hemos modernizado 53.000 hectáreas de regadíos, con lo que esto significa de mejora de la rentabilidad de los agricultores. Además, hay otra serie de medidas que constan en la nota de prensa y que tienen ustedes los datos, que es el cese anticipado, el asesoramiento, las ayudas agroambientales. Pueden comprobarlo en la nota de prensa. Y, por último, decirles también que el pago que se ha efectuado hasta la fecha nos permite cumplir las condiciones de pago que establece la Comisión Europea. Los pagos se pueden efectuar hasta dos años después de que un expediente esté completamente certificado y justificado. Eso es lo que se denomina regla N más 2. En este momento, y es lo que determina, que no se pierdan fondos europeos. En este momento, en el 2014, ya hemos cumplido con esta regla. Por lo tanto, no hay riesgo de pérdida de fondos europeos. E incluso estamos ya adelantando pagos con este objetivo, con esta condición de 2015. Ya se han efectuado pagos por 16,5 millones de euros del cumplimiento de este requisito que marca la Comisión Europea para poder garantizar la llegada de todos los fondos europeos. En definitiva, este es el programa que le permite a Castilla y León llegar al medio rural, intervenir en las actividades económicas y uno de nuestros principales objetivos como ejecutivo, como Gobierno regional, que es garantizar el asentamiento de población y la diversificación de actividades económicas. Muchas gracias, consejera. Como le decía, ahora continuamos con otros expedientes que hemos aprobado hoy en la mañana de hoy en el Consejo de Gobierno. Empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, mencionarles tres expedientes. El primero es una inversión de algo más de 765.000 euros para trabajos de tratamiento selvícola preventivos de incendios forestales en las provincias de Ávila y Valladolid. Con la inversión que hemos aprobado esta mañana, se han destinado casi 9 millones para este tipo de trabajo para la conservación de nuestros montes en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora en lo que va de año. El segundo expediente de fomento es la aprobación de un gasto, o mejor dicho, la aprobación de una aportación dineraria de algo más de 650.000 euros al consorcio del Parque Nacional de Picos de Europa para el mantenimiento de las instalaciones del mencionado espacio. Y el tercero de esta misma consejería es una subvención de 243.000 euros a las nueve diputaciones provinciales de nuestra comunidad para garantizar el suministro de agua. Con esta aportación, la Junta financia el 50% del coste de las inversiones realizadas para garantizar el suministro de agua en las poblaciones afectadas por problemas de escasez o por cualquier otra causa sobrevenida. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, mencionarles o destacarles tres expedientes. El primero es la aprobación de un decreto. Es un decreto que descentraliza competencias para que los órganos responsables de la potestad sancionadora dentro de la propia Consejería de Sanidad se reubican. Donde estaban algunas sanciones se pasan a otros lugares, a las delegaciones, a territoriales, a la Dirección General de Salud Pública, con el fin de alcanzar una mayor eficacia y agilidad administrativa e incrementar la seguridad jurídica sancionadora. Tienen la nota de prensa con detalle hasta dónde pueden sancionar los delegados, el director, etc. El segundo expediente de sanidad es la aprobación de un gasto, importante gasto, de más de 11.200.000 euros que van destinados a la contratación por un periodo de dos años de los servicios de limpieza del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Y el tercer expediente de sanidad es la aprobación de la contratación del servicio de análisis, diseño e implementación de un nuevo módulo de gestión avanzada de cuidados de enfermería. Es decir, la incorporación de un módulo de enfermería en la historia clínica electrónica del SACIL. El importe de esta contratación, 217.000 euros. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, un expediente. Hemos aprobado la contratación del suministro de 80.000 títulos académicos y profesionales en soporte papel y el importe de esta licitación supera los 280.000 euros. Y ya por último, un expediente de la Consejería de Cultura y Turismo. Es una inversión de algo más de 241.000 euros para obras de restauración y limpieza exterior de la fachada de la Torre Norte de la Catedral de Valladolid. Y si les parece, a partir de este momento quedamos a su entera disposición para lo que nos desean formular. Me gustaría preguntarle a la Consejería de Agricultura. Esos 100 millones de euros que van a llevar a cabo el PDR, hasta finales de año, ¿está garantizada la aportación del Ministerio? Está garantizada la aportación de la comunidad autónoma porque consta en los presupuestos de la Consejería y están garantizados los fondos europeos. El Ministerio, en la conferencia sectorial que se celebró el 8 de julio, puso de manifiesto y además recogió en el informe que llevó a esta conferencia, que no contaba con todos los fondos necesarios para financiar todos los programas de desarrollo rural que tiene en España. Había asignado en torno a 89 millones de euros y necesitaba 117 millones de euros más y se comprometió a realizar las modificaciones presupuestarias necesarias en su presupuesto para contar con estos fondos a lo largo de los próximos meses. Más cuestiones. Por agarrar una cifra, ha dicho la consejera que eran 53.000, modernización de 53.000. Es que en la nota pone 58, no sé si son 53 o 58. Pues se lo confirmamos. En mi informe consta en 53 puede ser una errata. Yo creo que es un error de la nota de prensa que se habrá colado en el momento de redactarla porque el informe del Consejo aparece en 53.000. Por insistir en los fondos de desarrollo rural, si me lo permite, este plan es el de 2007-2013. Ya tiene que estar, si no estoy en un formato elaborado, el siguiente. Me gustaría saber cómo está y qué planes tiene, cómo cada vez pueden ser las grandes medidas. Y me gustaría preguntarle también al consejero portavoz, que es la primera reunión del Consejo de Gobierno después de las vacaciones, ¿qué mensaje les ha trasladado el presidente para esta recta final del año y para este nuevo arranque de dos? Bien, contesto en primer lugar. El programa de desarrollo rural próximo coincide con la nueva política agraria comunitaria. El periodo será 2014-2020. El programa se está elaborando en este momento. Comenzamos a hacerlo a principios de este año y ha estado sometido a información pública y alegaciones de todas las partes. Y el día 22 de julio era la fecha límite para enviarlo a la Comisión Europea y desde allí realizar también las observaciones que consideren oportunas. Toda la elaboración del programa de desarrollo rural está sometida al reglamento de desarrollo rural, aprobado por la Comisión, y los grandes objetivos de nuestro programa van a ir dirigidos a líneas estructurales, a la modernización de las explotaciones, a la incorporación de los jóvenes. Y hemos definido sectores estratégicos en los que pensamos que es necesario incrementar el desarrollo que hemos alcanzado hasta el momento. Sectores como los cultivos herbáceos de alto valor añadido, o las hortalizas, el vino, el ibérico. Hay hasta siete sectores que son los más importantes, en los que hay más desarrollo económico que hemos elegido como prioritarios. Y las acciones fundamentales tienen un carácter estructural, donde está, pues como les decía, la modernización de los regadíos, las infraestructuras, la competitividad de las explotaciones agrarias y la incorporación de los jóvenes. Sí, en cuanto a la pregunta que me formulaba, mire, lo primero que ha dicho el presidente Herrera ha sido repasar, primero los compromisos de investidura, y después los compromisos del último debate política general. Yo les anticipo que en cuanto a los compromisos de investidura, es decir, de hace tres años y medio, el grado de cumplimiento está en torno al 95%. En los compromisos del último debate de política general, que fue apenas hace dos meses, el grado de cumplimiento todavía no está a ese nivel, lógicamente, porque fueron los compromisos para el último año. Hemos repasado todos los compromisos. Nos ha pedido esfuerzo, trabajo, dedicación y pasión por Castilla y León y por los ciudadanos de Castilla y León. Y nos ha pedido que nunca, que ningún día dejemos de pensar que no olvidemos a los que peor lo están pasando por la crisis y que ahí es donde tenemos que volcar todos nuestros esfuerzos. Queda mucha legislatura. Para algunos la dan por concluida, para el gobierno de Castilla y León queda mucha legislatura. Es decir, nueve meses son muchos meses. Entonces, hasta el último día vamos a trabajar para sacar adelante los compromisos que adquirimos hace tres años y tres meses con los ciudadanos de Castilla y León y, lógicamente, los compromisos que el presidente anunció o hizo suyos en el último debate de política general. Sí, me gustaría que nos retrascase un poco cuáles son esos compromisos que quedan a la Junta de aquí a mayo, cuáles son los principales medidas que van a tomar. En segundo lugar, me gustaría saber, porque ahí salió un informe de Facua sobre las ITVs, que eran las más caras de España, entonces me gustaría saber si la Junta va a tomar alguna medida o hablar con el concesionario de Belesa para ver si bajan esos precios. Sí, empezando por el final, si le parece, por lo de las ITV, el gobierno de Castilla y León es consciente de la desproporción que hay en el precio de pasar la ITV de una moto o un coche en nuestra comunidad frente al que existen otras comunidades autónomas. Hoy conocíamos que el precio era el más alto de todas las comunidades autónomas, motos y coches. Pero también quiero que sepan que estamos condicionados por la concesión que se hizo hace años. La Junta ya estaba tomando y ya está tomando medidas. Desde hace cuatro años hemos congelado los precios a la concesionaria. Hay cuatro grupos, si no recuerdo mal, que son la concesionaria de las ITVs en Castilla y León y los precios desde hace cuatro años están congelados. Pero vamos a ir más allá. O sea, nuestra intención, nuestro objetivo, pero no por la noticia de hoy, y ahora les comentaré por qué, llevamos tiempo trabajando y ahora se lo explicaré, es reducir al menos el 20% del precio de pasar la ITV en Castilla y León para situarnos en una situación de equilibrio con otras comunidades, en una situación intermedia con respecto a otras comunidades. Y venimos trabajando hace tiempo, como consecuencia de la noticia de hoy, porque estamos revisando el contrato de la concesional, ya lo hemos revisado, nos falta únicamente el informe del Consejo Consultivo. Es decir, primero hablamos con las cuatro grupos que gestiona la ITV, intentamos alcanzarlo a través de la negociación, eso era complicado, ellos tenían un contrato, ellos tenían una concesión, y ahora, de forma unilateral, hemos revisado nosotros el contrato y vamos a enviar esa revisión que hemos hecho, lógicamente, al Consejo Consultivo para evaluar el informe y, con lo que nos diga el Consejo Consultivo, si el informe es favorable, lógicamente reduciremos el 20% del coste del precio de las ITV en Castilla y León. Yo no puedo confirmar algo que depende de una de las partes que tiene que realizar las aportaciones y que, como les digo, nos comunicaron, y así se informó a todas las comunidades autónomas en conferencia sectorial, que el resto de las aportaciones que tiene que realizar el Ministerio a todos los programas de desarrollo rural de España dependen de modificaciones presupuestarias y de incorporación de dotación presupuestaria al propio Ministerio. Eso tiene que hacerlo el Ministerio y tiene que suceder. Por lo tanto, yo puedo confirmar que la comunidad autónoma sí que cuenta con la dotación presupuestaria y los fondos europeos también están a nuestra disposición, pero los del Ministerio los tiene que poner el Ministerio. Sí, yo creo que su compañero había hecho dos preguntas. Sí, es verdad. Y se ha saltado usted por veterano el turno. Bueno, no por viejo, he dicho por veterano. La segunda pregunta que me hacía usted era que qué asuntos eran los… Mire, hay asuntos muy importantes para esta comunidad de aquí a mayo y que tenemos la obligación de desarrollar. Mire, en el mes de septiembre se van a aprobar, al menos, porque fueron enviadas hace tiempo por el Gobierno de Castilla y León a las Cortes y se han sido, las Cortes habilitaron el mes de julio y agosto para trabajar, se van a aprobar al menos tres leyes que tendremos que desarrollar. La Ley de Industria de Castilla y León está lista, según todos los informes, ya ha pasado toda la tramitación parlamentaria, ponencia, comisión, o está a punto de pasar la comisión para ir al próximo pleno. La Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana también fue presentada aquí, en el Consejo de Gobierno, está lista también para un pleno de septiembre y la ley que recoge las medidas para la reforma de la administración de la comunidad, aquella ley que modifica más de 40 leyes autonómicas, que también está lista, ha pasado la fase de ponencia, está lista para ir a un pleno de septiembre. Claro, eso se aprueba, pero lo hay que desarrollarlo. Tres cuestiones fundamentales que tenemos que desarrollar, que seguir avanzando en ellas. Luego, también le recuerdo que ahí hubo unos compromisos del presidente en el último debate de política general en torno a intentar alcanzar un gran pacto de comunidad en materia de industria. No se ha podido alcanzar, no sabemos, el día que se vote se sabrá, pero todo indica que no se va a alcanzar un gran pacto, un gran consenso en la aprobación del proyecto de la ley de industria, en septiembre, pero, si se recuerdan, el presidente orientó el pacto al plan que surge de esa ley, a un gran plan de industria que surge como consecuencia de la aprobación de la ley de industria. Entonces, ahí queremos hacer un esfuerzo, queremos alcanzar un gran pacto por la industria, por el sector industrial en Castileón. También, si se recuerdan, está todo lo relativo, ya aprovechamos de unos que está aquí la consejera de Agricultura y Garadería, para el desarrollo de una ley importantísima, vital para Castileón, que ya se aprobó y se aprobó por unanimidad, creo que por unanimidad, no sé si alguno del grupo ha visto, pero, vamos, por unanimidad de las Cortes, que es la ley agraria, es una ley fundamental para una comunidad como la nuestra. También está pendiente, y se comprometió el presidente Herrera, en desarrollar cinco aspectos básicos, de forma compasada de la ley de ordenación, la ordenación, servicios y gobierno del territorio. Son las áreas funcionales estables, desde hace año y medio, uy, año y medio, desde hace mes y medio, seguro que lo recuerdan, están sometidas a información pública, y hemos dado audiencia hace mes y medio a todos los ayuntamientos implicados, y a las diputaciones, se acaba el plazo, creo, el 11 de septiembre, el decreto que regule los estatutos de las mancomunidades de interés general, eso estará listo, sin duda, antes de diciembre, el decreto que regule la cartera mínima y homogénea de servicios de las mancomunidades de interés general rurales, eso también estará listo, ese decreto, antes de diciembre, luego también estamos pendientes, porque están las cortes, recuerdan aquel decreto ley que daba respuesta a la ley, eso que se denomina ley Montoro, a la reforma local-estatal, que se aprobó un decreto, aprobamos un decreto ley, fue la primera comunidad autónoma, inmediatamente se convalidó como ley, pero, ya está como ley, y está irregular, pero quedamos en estudiar con el Grupo Socialista y con todos los grupos de la Cámara, y lógicamente el Grupo Popular, perdón, desarrollarlo también como ley, entonces, ahí podríamos hacer algunas modificaciones de la ley de régimen local, está el desarrollo de la ley de reforma de la Administración de la Comunidad Autónoma, que les decía que está lista para ser aprobada en septiembre, la próxima semana enviaremos al Consejo Consultivo, porque ya tiene el visto bueno de todo el Gobierno, de todas las consejerías, el proyecto de ley de transparencia y gobierno abierto, que ustedes lo recuerdan, se lo presenté a ustedes, y nuestra intención es aprobarlo antes de que acabe la legislatura, esa ley, ese proyecto de ley, nos falta el informe consultivo, lo mandamos la próxima semana, en el plazo de un mes, como mucho, lo tendremos, y lógicamente lo enviaremos a las Cortes, se la presenté a ustedes, les di un borrador, es una ley sencilla, va más allá que la ley del Gobierno, la ley que se aprobó en diciembre de 2013 por el Gobierno de la Nación, pero es muy sencilla, y entendemos que se puede aprobar antes de finalizar marzo de 2015. También, un asunto de máximo interés, la consejera de Hacienda tiene previsto llevarlo al Consejo de Gobierno del día 3 de septiembre el techo de gasto, que sabe que luego hay que debatirlo en la coste, en las Cortes, general, en las Cortes, digo, general, en las Cortes de Castilla y León, está trabajando en el techo de gasto, eso es importantísimo, porque ahí se fija el marco del presupuesto 2015, conocemos, no oficialmente, pero sí, de forma pseudo-oficial, vamos a llamarlo así, las entregas a cuenta, que era absolutamente necesario para elaborar el techo de gasto, y, lógicamente, eso nos permitirá, además de debatirlo en las Cortes, nos permitirá elaborar el presupuesto, y, acompañando la ley de presupuestos, irá el proyecto de ley de medidas, y este año llevará una novedad muy importante, importantísima, que es que en la ley de medidas incorporaremos un capítulo dentro de la ley de medidas donde se va a regular la financiación de las entidades locales vinculada a los ingresos tributarios propios y cedidos de la comunidad autónoma, algo que también se comprometió el presidente Herrera. El presidente Herrera recuerda que dijo que una ley regularía la participación de las entidades locales en los ingresos propios, pues no solamente va a ser en los ingresos propios, sino también va a ser en los ingresos cedidos, y hemos entendido que la forma para tener garantías de que esa ley que va a regular los ingresos, la participación de las corporaciones locales en los ingresos propios y cedidos, está aprobada antes de finalizar diciembre, de finalizar este año, es incorporarla como un capítulo completo a la ley de medidas, ¿no? es mucho más rápido, ya saben que la ley de medidas y la ley de presupuesto van por el trámite, tienen prioridad, cuando entran el día 15 de octubre en las cortes tienen prioridad y se sabe la fecha a tope de aprobación que es en diciembre, para garantizar que eso está aprobado, que fue otro compromiso del presidente Herrera. Aparte de esas cuestiones, bueno, también, lógicamente, seguir el compromiso del presidente Herrera se mantiene constante en época de crisis y en época de no crisis, seguir apostando por mantener la calidad de los servicios públicos esenciales, calidad contrastada, se sigue contrastando, hubo muchos agoreros que decían, bueno, se notará con la crisis y los recortes, bien, siguen puntuándonos con la máxima nota cada vez que algún organismo externo, alguna organización externa, independiente, valora los servicios de esta comunidad y los de todas las comunidades, cada vez que nos valoran seguimos estando en la primera o entre las primeras, es decir, eso que otros se pasan el día hablando de recortes parece que aquí no ha sido así, es decir, queda mucho por hacer, queda mucha legislatura, otros están en otras cosas, para otros ya se ha acabado la legislatura, incluso algunos se van, pero nosotros estaremos aquí hasta el último día trabajando por los ciudadanos de Castilla y León y trabajando y sin olvidar nunca, nunca a los que más están sufriendo la crisis. para la ley de participación de los estudios de la comunidad, no sé si van a recoger las decisiones a la hora de elaborarlo o la Junta va a presentar un texto y después se debatirán sobre los criterios a fiscal. Y más, una pregunta parece que en septiembre el Gobierno va a estar con los grupos parlamentarios sobre la propuesta de la elección directa de alcaldes, aunque no tenga, aunque el PSOE no vaya a denunciar, no sé qué. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros estamos elaborando la ley, cuando la digo que, el proyecto de ley, perdón, de la participación en los ingresos de la comunidad por parte de las entidades locales, es un compromiso el presidente Herrera, así lo anunció en el debate de política general, entre las cinco medidas de la parte local, lo recuerdo que era la quinta medida, además es un mandato estatutario y además es un mandato de la ley de ordenación. Entonces, ya estamos trabajando, si le digo que va a ir en la ley de medidas, quiere decir que ya está muy trabajado, que ya está prácticamente hecha la estructura de ese proyecto de ley, porque no daría tiempo de aquí, de 15, 20 días a elaborar ese proyecto de ley. Lógicamente, el gobierno elabora el proyecto de ley como lo ha hecho siempre y luego, en las cortes, en la tramitación parlamentaria, se escucha a unos y a otros, se enmienda, se mejora, pero lógicamente el texto del proyecto le elabora el gobierno. En cuanto a la elección del alcalde de forma directa o a la lista más votada, lo primero que hay que aclarar es que el gobierno no ha dicho que no va a dialogar. Ayer, el vicesecretario, yo y lo recogen algunos medios de comunicación, el vicesecretario de política autonómica y local, Javier Arenas, dijo que sí, que sí iba a dialogar, que la intención del gobierno y del Partido Popular y del Grupo Popular en el Congreso era hablar y tratar de este asunto. Lo que llama la atención es que algunos no quieran hablar de esto, de entrada digan con nosotros no tienen nada que hablar y que además se rasguen las vestiduras, con nosotros no tienen nada que hablar y se rasguen las vestiduras y se les olvida que en 1998 en el Parlamento Nacional presentaron una PNL, una proporción no de ley, solicitando esto. 1998. Y se les olvida que en el programa de las autonómicas de 2003 llevaban esto en su programa. Y se les olvida que en el programa de las generales de 2004 llevaban esto en su programa. Y ahora dicen que no quieren ni hablar de esto, pero ya, es que lo han pedido ustedes en el Parlamento, han presentado una iniciativa parlamentaria a nivel nacional y lo han llevado dos veces en sus programas. ¿Por qué se rasgan las vestiduras? Yo creo que es bueno hablar de este asunto, es bueno dialogar. Y el Partido Popular ha dejado claro ayer, en boca de su, insisto, del vicesecretario de Política Autonómica y Local, creo que se llama así, la vicesecretaria de Javier Arenas, que en septiembre se va a empezar a hablar de este asunto. Y yo le digo una cosa, es el sistema más utilizado en la Unión Europea. Si no, no hemos descubierto petróleo, es el sistema más utilizado en la Unión Europea. Yo creo que es bueno dialogar sobre esto, porque eso de las segundas vueltas que son buenas, que son malas, mire, las peores vueltas eran las que se daban cuando no se producen y las que se dan cuando no se producían mayorías. Había pactos contra la natura y la segunda vuelta consistía a ver quién se quedaba con la concejalía de urbanismo. Yo prefiero una segunda vuelta en las urnas, si es que tiene que haber segunda vuelta, que en un despacho a ver quién se queda con la concejalía de urbanismo. Yo no entiendo cómo alguien en un tema tan importante, alguien que representa al principal grupo de la oposición, puede decir que de esto no habla. Cuando su partido lo lleva presentando al menos en tres ocasiones que le he citado, en dos programas electorales y en una PNL en las Cortes. No se entiende, no se entiende, es difícil de entender. Este es el nuevo PSOE, el de yo no hablo, yo no dialogo con estos. No se entiende. Ustedes revisen y es fácil de hacerlo porque permanentemente los medios de comunicación están sacando cómo es el sistema de alcaldes en los diferentes países de nuestro entorno, de la Unión Europea, y todos van por esta línea. Perdón. Sobre el futuro de la central de la Unión Europea, no se sigue que se tenga la cultura de esta ciudad. ¿Es que se ha ocurrido en Bélgica que han pensado que es la aplicación de las casas de las actores hechas como la misma empresa? ¿Incluso no ha planteado lo que dice? No, pero el comisario ha sido claro, el comisario ha dicho que la decisión sobre una central nuclear es del gobierno de la nación, no tiene nada que ver Bélgica. Es decir, hubo una mala noticia diciendo que Bruselas no conocía y tuvo que salir el comisario de la Unión Europea y decir, no, no, si es que lo tenemos que conocer, la decisión es nacional. Nosotros seguimos pensando que si Garoña es segura tiene que seguir abierta, eso no vamos a cambiar. Usted ha dicho en dos ocasiones que queda mucha decisión que para otros no sea así y ha dicho que algunos se van a marchar. Me gustaría preguntarle si van a apoyar el planeamiento de los cargos como senador de Castilla y León y a qué se refería a la legislatura. Mire, yo digo que para otros parece que se ha acabado la legislatura. No me haga poner nombre y apellidos que son ustedes muy inteligentes, pero algunos parece que ya han dado por concluida la legislatura. En la primera rueda de prensa después del verano no me hagan poner nombres y apellidos, pero eso lo saben ustedes. Es tirar de hemeroteca y lo verán. Y algunos lo dan por concluida porque llevan hablando de lo suyo hace más de un año. pero lo que tienen que hablar es de los ciudadanos de Castilla y León. Están más preocupados por lo suyo que por lo que les pasa a los ciudadanos de Castilla y León. Primero, a nivel nacional y luego a nivel autonómico están en un proceso permanente de primaria, revisión, secundarias, terciarias. Les va a pasar lo que al Murcia, que no le van a dejar jugar en segunda. Es que, pero, oiga, ustedes están en la oposición pero piensen los ciudadanos de Castilla y León y no piensen tanto en lo suyo. Que ya empezamos, empieza a ser un poco cansado oír que siempre están hablando de lo suyo. Si me voy a presentar, si me voy a presentar, si me quedo, si me voy, si vengo, si ya veré, si me lo piden. No entiendo nada. Se están mirando al ombligo permanentemente. En cuanto a si el Grupo Parlamentario y Popular va a apoyar o no, mire, eso lo tendrá que presentar oficialmente el Grupo Socialista y el broto es en urna y secreto. Pero no hemos hablado ni el Gobierno de este asunto ni el Grupo todavía nos ha convocado a la consejera de Agricultura y a mí que somos procuradores para hablar de este asunto. Pero, si nos convocan, la disciplina del Grupo la seguimos seguro. Volviendo al tema de las municipales, ¿a usted le parecería bien que se aprobase la ley sin consenso? Volviendo al tema de las municipales, a mí me gustaría que se alcanzase un acuerdo con los principales grupos de la Cámara. Me gustaría, ¿no? Pero, para eso, tiene que haber voluntad de dialogar. Mire, las leyes, hay leyes que, aunque no requieran mayorías cualificadas, como es esta, con la mayoría que tiene actualmente el Partido Popular, la puede sacar adelante en el Congreso de los Diputados, pero que es bueno que tengan continuidad en el tiempo. y entonces, para garantizar continuidad en el tiempo, se debe llegar a acuerdos, acuerdos parlamentarios. Eso es lo que da continuidad en el tiempo. Pero, claro, es muy difícil llegar a un acuerdo cuando un señor dice yo no voy a hablar de esto. Y, además de esto, que resulta que antes sí que hablaba y lo proponía él, porque si fuese una cosa nueva y rara, es una cosa que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen fórmulas similares y que el Partido Socialista lo planteaba. Dialogar es bueno, alcanzar acuerdos es bueno, pero a veces te lo hacen imposible. Cuando el Partido Socialista, el secretario de los Socialistas de España, dijo que él no iba a hablar de esto, cuesta trabajo entender por qué no quiera hablar de esto. Sí, me gustaría saber si el consejero de Sanidad les ha informado en el Consejo de Gobierno del nuevo protocolo de actuación ante posibles casos de ébola y la designación de cuatro hospitales de la comunidad como centros de referencia. Sí, vamos a ver, es verdad que la Consejería de Sanidad venía trabajando con directrices y con protocolos desde el mes de abril de este año, cuando se conocieron los primeros casos de ébola, desde el mes de abril. Desde hace unas semanas hay un protocolo común consensuado y elaborado por el Ministerio de Sanidad y las 17 comunidades autónomas. Y además, dentro del protocolo hay el diseño, se han diseñado cuatro hospitales que me les debería saber y a lo mejor encuentro la chuleta y se los digo, cuatro hospitales que son, por llamarlos de alguna forma, hospitales de referencia. que son los hospitales de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Y hace unas semanas, exactamente, no 15 días, se cerró un protocolo del Ministerio con las 17 comunidades autónomas. Yo quería preguntar un señor muy bien. Sí. Simplemente, si de cara a la relación de los presupuestos, la Junta tiene pensado previsar la previsión previsión. Sí, seguramente eso se haga, habitualmente lo hace el presidente cuando presenta el presupuesto del año siguiente, ¿no? Lógicamente, el presupuesto del presidente lo presentará en torno al 10, 9, 8 de octubre, el 15, el Estaduto nos obliga a presentarlo en las cortes, antes del 15, el 14, a último hora de la tarde lo tenemos que presentar. Cuando presenta el presidente, siempre hay costumbre o de revisar o de no revisar. Todo indica que se revisará al alza las previsiones. No. Cuanto más tarde lo revisemos, mejor, porque más datos tendremos de lo que avanza al año, ¿no? Sí, quería preguntarle, consejero, ¿hay cierta polémica en Benavente, ¿no?, en torno al tema del área funcional del Estado. Si os puede decir. Sí, bueno, es una polémica, si me lo permiten, que yo no la acabo de entender, porque la polémica la inician los procuradores de las cortes de Castilla y León del Partido Socialista por Zamora y resulta que ellos aprobaron, les recuerdo, que el Grupo Socialista aprobó en bloque, junto con el Grupo Popular, la ley de ordenación y la ley de ordenación dice que las áreas funcionales se construyen a partir de los municipios de más de 20.000 y Benavente no llega a 20.000, así de claro. Es decir, no entiendo cómo los procuradores del PSOE por Zamora no se han leído la ley que ellos votaron favorablemente. si usted vota que las áreas funcionales son los municipios de más de 20.000 y su entorno además está perfectamente delimitado en la ley y lo han votado, ¿cómo luego inician una polémica? Esto no puede ser. Lo primero que hay que saber es lo que se vota porque es que se votó y lo votaron ellos también porque yo entiendo la polémica si ellos hubiesen opuesto la ley pero no. Y le digo una cosa, no se opusieron a la votación final, ni siquiera presentaron enmiendas, se lo puedo garantizar, ni siquiera presentaron enmiendas porque podían haber presentado enmiendas, no haberlas aceptado pero luego votar a favor, ni siquiera presentaron enmiendas. Hay una de las propuestas del Partido Popular respecto a la nueva reforma de la ley, de la ley electoral sería la de que ningún alcalde o político que estuviera inmerso en algún proceso judicial pudiera ser elegido. En el caso de Valladolid, el alcalde de Valladolid tiene un juicio pendiente. Mire, no conozco esa parte de la reforma, se ve que usted tiene más información del Gobierno de la Nación o del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que yo. Esa parte no la conocía, no la he visto en ningún lado ni la he leído en ningún lado. Yo lo único que le puedo decir es que el alcalde de Valladolid es el mejor alcalde que ha tenido Valladolid en los últimos 100 años. Es cierto que la han puesto fecha para un juicio oral en una fecha que yo creo que debería ser modificada y así lo ha pedido él, pero no retrasada, él ha pedido que se avance. Lo que algunos no han conseguido en las urnas parece que lo quieren conseguir por otras vías, es un espléndido alcalde y me cuesta decirlo, eso de que es el mejor alcalde de los últimos 100 años por razones familiares. Es el mejor alcalde que ha tenido Valladolid en los últimos 100 años y es el mejor candidato del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid. Sí, también quería preguntarle a la consejera de Agricultura sobre el problema que tienen ahora los agricultores y los ganaderos de Castilla y León con la crisis de Rusia. No sé cómo está esto ahora, creo que el lunes hay una reunión para hablar de este tema en Madrid entre el Ministerio y las Organizaciones Agrarias. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir? Bueno, les puedo decir que el valor de las exportaciones agroalimentarias de Castilla y León a Rusia es muy pequeño, representa el 1,07% del total de nuestras exportaciones agroalimentarias. En el año 2013 se exportaron 1.477 millones de euros y las exportaciones a Rusia ascendieron a 15 millones de euros. Y ya en el año 2013 hubo una bajada muy importante en las exportaciones porque Rusia ya vetó el porcino, las exportaciones de porcino y de algunos lácteos. Y ahí es donde ya hubo una rebaja importante tanto a nivel nacional como para Castilla y León. Pero en unos valores porcentuales pequeños porque Rusia ocupa el puesto número 15 en los países a los que exporta Castilla y León. tenemos destinos mucho más importantes y en los que además hemos ido avanzando en nuestras exportaciones en los últimos años porque de hecho las exportaciones agroalimentarias han crecido de forma muy destacada y en lo que va de este primer semestre nuestras exportaciones agroalimentarias también han crecido más que la media nacional. Las exportaciones a nivel nacional han crecido por encima del 8% y en el Castilla y León por encima del 8% y en España en torno al 5%. La incidencia que tiene el veto de Rusia para los productos de Castilla y León por los datos que les estoy ofreciendo pues como verán es muy pequeña es mínima. Los sectores que son realmente afectados son los de las frutas los cítricos y para las comunidades autónomas que tienen una producción muy importante en estos sectores. Por lo tanto no es un tema que para nosotros tenga relevancia ni tengamos una especial preocupación. Es verdad que el Ministerio ha convocado a los secretarios generales el lunes 25 para dar a conocer toda la información y hay comunidades autónomas en las que realmente esto tendrá va a tener una incidencia muy destacada pero no es el caso de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.